¡Y vuelve! ¡Los chavalíos sensuales! ¡Chop, chop, chavalíos! ¡Chop, chop, chavalíos! ¡Chop, chavalíos! Hoy quiero beber para olvidar A un falso amor que se marchó Señor cantinero, más mejor Quiero engragarme hasta morir Hoy quiero beber para olvidar A un falso amor que se marchó Señor cantinero, más mejor Quiero engragarme hasta morir Fulpable de mi dolor Es aquella ingrata Por haberme traicionado Sin tenerme compasión Tanto que la quería Ni eso le importó Ella tiene que pagar Todo mi sufrimiento Culpable de mi dolor Es aquella ingrata Por haberme traicionado Sin tenerme compasión Sin tenerme compasión Tanto que la quería Ni eso le importó Ella tiene que pagar Todo mi sufrimiento Según cantinero Según cantinero, es culpable de mi dolor Tengo mal herido el corazón Ay, Dios mío Hoy quiero beber para olvidar A un falso amor que se marchó Señor cantinero, más mejor Quiero engragarme hasta morir Hoy quiero beber para olvidar A un falso amor que se marchó Señor cantinero, más mejor Quiero engragarme hasta morir Culpable de mi dolor Es aquella ingrata Por haberme traicionado Sin tenerme compasión Tanto que la quería Ni eso le importó Ella tiene que pagar Todo mi sufrimiento Culpable de mi dolor Es aquella ingrata Por haberme traicionado Sin tenerme compasión Tanto que la quería Ni eso le importó Ella tiene que pagar Todo mi sufrimiento Uuuh Chor, chor, chor видео Chor, 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 chor Chor, chor ¡Gracias!